A mi que me sepulten en el monte Ahí donde bailaba mi caballo, donde mi madre me tuvo como partera Donde jugué yo muy feliz con mis hermanos, donde eché a mí la tierra que me quitó el hambre Donde mi madre vivió con su pobreza, esa humildad no se compra con dinero Y aunque en pobreza ahí no entraba la tristeza, salí pa'l mundo un día pa' conquistar el mundo Yo supe que estaba más rico allá en mi tierra, aquí la gente es vanidosa y traicionera Y allá en mi pueblo la gente es pura y honesta Por eso quiero que me sepulten en la sierra, pa' que el solazo me haga sentir que estoy vivo Si existe vida, allá pa' la otra vida Quiero que el cielo azul me sirva como abrigo Nadie me paga la bendición de mi madre Por nada compro la enseñanza de mi padre Que tanto dijo que pa' ser hombre derecho Hay que champear muy duro y no robarle a nadie Salí pa'l mundo un día pa' conquistar el mundo Y supe que estaba más rico allá en mi tierra Aquí la gente es vanidosa y traicionera Y allá en mi pueblo la gente es pura y honesta Música 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 Música